¿Qué fue el barroco? El barroco fue un movimiento artístico que se desarrolló durante todo el siglo XVII en diferentes disciplinas artísticas que logró llegar hasta Latinoamérica y que es reconocido por ser un arte recargado, muy decorativo, muy dramático que busca jugar con los sentidos, que llega a producir gigantescos espacios de grandes cúpulas y frescos de captar la vida cotidiana y traspasarlas a historias de tipos religiosos, de momentos intimistas o históricos de coleccionar objetos y hablar sobre lo frágil que puede ser la vida